Es sabroso para mi compadre el famoso Ramiro Yelaldi Allá en el gabacho que suene la cumbia perrona Que suene la cumbia perrona Estrellas de la cumbia Vamos a bailar le dice En la nada me enamore de ti Y ahora que te tengo a mi lado no No me separaré de ti Mi vida, mi reina Mi zarita Como no cierre la niña de mi corazón Y aquí hacia el patio Mi vida, ya hay güey Yo de Fatima Grazón Fantasión latino Vamos a bailar se llama La cumbia La cumbia roca rolero es él Por la lona doy un beso Por el sol un dos son Por mi madre doy la vida Y por mi presita doy mi corazón Porque te amo Ay mamacita Con mucho, mucho amor Amor, amor Amor, 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 amor Lo dice el famoso por la raza loca Niños locos Desde esa danita cosa a hablar Vamos a bailar se llama Como dice Somos con el frigor y el maíz De conocidos por todo el país Llegó la raza loca Niños locos Lo dice el famoso cachorro Mientras un polandoso yoki Es chantanita la belleza Echa el humo licenciado Vamos a bailar Como dice En la vida no hay de otra Que tomar vino y fumar montas Acuerdo ese Correr con su rey Esperar la muerte 13K La vida tercera Escuadro de niños locos Toda la raza loca Loca, 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 loca Que, 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 que Como dice Cuando te vi Te quise Cuando te hablé De ti Me enamoré Y ahora que te tengo Jamás te dejaré Ay, anita Te amo, te amo, te amo, te amo Lo dice tu pitufo Alexis A esa satanita Con show La Que, que Una rosa se marchita Un casillo se derrumba El amor de abril La pa' tiendero Me lo llevas a la tumba Sa Lo dice Toro Ríos Lo dice tu loco, loco, loco enamorado Échale Maldito Junior Haz dos saltaditos con sopla Sabón Yagodiza Escucha bailar Y goza Ramiro y el artí Güey, 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 güey ¿Cómo dice? Y el sexto aniversario Sexto aniversario Adelé Y pinta a todos Les que ahora Raza loca San Miguel Hablas La Dos de octubre Sonido Padrote Malique Malimú Cien por ciento Raza loca Power Pachuco San Juan Tendero Piqui Pacheco Y el peluso Échale ¿Cómo dicen? Tres duro, tres nueve Llego el barrio Que nunca los mueve Barrio trece Raza loca Dichos locos Te canteco Raza Raza, raza Loca Loca, loca Cajanas, guacho Blanco Siempre barrio trece Echa huevo Güey, güey Adelé Llego 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 Fantasía Latina Bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué bonito? Sí, señor Tenemos bastantes saludos Poquito, poquito Los mandamos Sí, señor De ese lado Oye, entonces Dice Dice Porque eres como una rosa Eres como un clavel